Amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar toda la temporada escolar que trajo el D1 y créanme que los precios son muy buenos. Yo sé que este video lo necesita ver muchísimos papitos, que ya empezamos a comprar útiles escolares. Así que quédense hasta el final del video y comencemos. El portaminas está en 3.500 pesos con sus repuestos. Son minas de 0.7 milímetros. Y bueno, yo sé que hay niños que les gusta más, o niños o jóvenes, adultos, usar más portamina que lápiz. Yo soy más de lápiz porque siento que se me parte la mina. Como que afirmo mucho y se me parte la mina. Aquí hay unos azules, pero son iguales. Entonces pensé que de pronto iba a ser de otro tamaño, pero son los minas. Seis lápiz en total, cinco negros y uno rojo por 1.700 pesos. Amigos, créanme que esto está súper económico y son muy buenos. Ya yo los compré, los he estado usando en estos días con las niñas, haciendo unas cositas que les he comprado como actividades en la casa. Y son buenos, no se les anda partiendo la punta cada rato. Y muy económicos. Por aquí vinieron estos bolígrafos tipo gel. Esto sí no los he usado. Y tres unidades vinieron por 5.000 pesos. Miren la goma escarchada. A 1.600 pesos el tarrito, el potecito. Y trae 35 milímetros. Vino también roja y verde. Esto está súper económico, amigos. Los colores a 4.000 pesos. Creo que yo alcancé a comprar el año pasado y no me gustaron mucho. Pero bueno, están súper económicos. 4.000 pesos. Vienen como los colores muy básicos. Y trae sacapunta. Así que déjenlo por ahí abajito en los comentarios quién ya compró estos colores y si son de buena calidad. Los plumones están en 4.000 pesos. Vienen 12 unidades. También están bastante económicos. Miren, 4.000 pesos. Yo sé que esto de otras marcas cuestan 15, 18.000 pesos. Estos resaltadores los he usado y me han salido excelentes. No buenos, excelentes. Y de hecho me voy a llevar otros. Por 4.500 vienen 4.000. Este que está aquí es un marcador negro y estos sí son resaltadores. Por acá hay libretas de estas grandes argolladas. A 4.000 pesos vienen 80 hojas de diferentes diseños. Miren, están súper económicos. 4.000 pesos porque son de los cuadernos grandes. Miren. Por acá están los cocidos y mirenles el precio. 3.600. Están económicos y aparte traen stickers. Oigan, ¿qué otro cuaderno más económico van a encontrar con stickers? Yo no creo que encuentren ninguno. Ah, ok. Entonces estos son a 4.000. Los grandes y los pequeños a 3.600 con stickers. Con stickers. Oigan. Increíble. Miren, aquí está como el de niño. Están súper económicos. Súper económicos. Miren. Y las carpetas están en 3.500 pesos. Miren. Estas normalcitas. Por acá están las témperas en 3.900. Tienen 6 anodades. Miren. Súper económicas. Los pegantes líquidos están en 3.500 pesos. Y el tarrito es bastante grande. Es de 165 gramos. Me gusta esta tapita. Miren. Esta tapita dosificadora es muy buena. Las tijeras están en 1.200 pesos. Las tijeras están en 1.200 pesos. Súper económicas. Por acá el corrector líquido está en 1.700, pero como que ya se acabó porque no los veo. Miren las plastilinas a 2.600 pesos. Vienen 8 colores. Y miren esto qué bonito. Me gustó. 4.000 pesos. Y son un set por 15 papelitos para hacer notas. Estos traen stickers adhesivos. Miren. Podemos pegarlos de pronto en las libretas. Usarlos de separador. Y están económicos. 4.000 pesos. Y hay de diferentes diseños. Miren este qué bonito. Está muy bonito. Hay de dos diseños. Este me gustó más que el otro. Por sólo 4.000 pesos, amigos. No. Esto está súper económico. Vayan sumando. Si se compran una cosa de cada una, yo creo que no llegan a los 100.000 pesos. No. Ni por ahí. Miren. Los pegantes en barra están en 3.000 pesos. Estos tipo pegastic. No son tóxicos. Y por acá están estas libreticas. Miren qué bonitas. Es un set block notas y accesorios. Estas están 25.000 pesos. Trae los lapiceros, clipsitos, block de notas, otros clips. Y vino también en otro color. Como turquesa, agüita marina. Pero están tan bonitas. Ay, miren. Estos son chinches, le llamo yo. Y están súper lindos. O sea, que estos también son chinches. Así le digo yo, chinches. Vamos a ver si así se llaman. Bueno, aquí dicen pines. Pines. Ahí está súper bonito. Y el producto estrella del que todo el mundo está hablando es este tablero. Es este tablero en acrílico y corcho por 30.000 pesos. Súper, súper, súper económico. Miren, las medidas aquí se las estoy dejando. Es de 60 por 40. Y trae su marcador y estos dos imanes. Miren. De este lado está el corcho. De este lado está el acrílico. Sirve para colocar notas y para escribir con marcador borrable. Cuéntenme a ustedes cómo les pareció todos estos productos del D1. Súper económicos. Son buenos. Cuéntenme, cuéntenme. Quiero saber sus opiniones. Por aquí estoy viendo, creo yo, los tajalapis o sacapontas con depósito. No les veo el precio, pero ahorita les voy a mostrar el afiche para que puedan ver todos los productos. Porque hay unos que no han llegado, como las loncheras y los maletines. Así que estén súper pendientes a mi canal para yo mostrarles todo eso. Amigos, me voy a llevar una mezcla lista para pancakes o waffles. Y solamente vale 3.500 pesos. Miren. Voy a hacerle panquilla a las niñas en la wafflerita que tengo de que compré en Aras, ¿se acuerdan? Y por aquí está esta, pero con avena, miren. Vale 4.200, bastan 300 gramos. Pero esta es con avena. Voy a llevar esta. Para no improvisar con las niñas. No sé si de pronto les vaya a gustar ese sabor. Este sirve una vez lo compré y no le gustó. Entonces no pierdo el dinero en eso. Amigos, les cuento que aquí en D1 hay cositas que han bajado de precio. Y aquí estoy yo para contarles. Miren, un producto que bajó de precio, el espagueti, por 500 gramos. Esta marca me encanta. Yo la consumo muchísimo en casa. Y bajó a 4.000, al igual que los fucili y los pepne. Miren. Las tipo pepne a 4.000 y las tipo fucili a 4.000. De hecho, voy a llevar unas. Enseguida, también voy a llevar un fidelito de estos que son súper económicos. 1.350 pesos. Y miren, este producto, tomates pelados, también está a muy buen precio. A 4.500. Y vienen 400 gramos. Miren, amigos. Esto yo se los recomiendo. Es demasiado rico. Vale 7.700. Pero esto tiene un sabor espectacular. Súper recomendada este pesto verde. Al igual que los tomáticos secos a 9.250. Miren. Son tomates secos en finas hierbas. Así que, dice, en aceite con hierbas. Súper, súper recomendado. Y miren, las aceitunas en lata a 4.150. Y dice que vienen rellenas de salmón. Y valen 4.150. Estos productos son muy buenos. Y el precio, a comparación de otros lugares, para mí está 1A. Súper buenos. Y este. Son conservas de salmón. A 12.000 pesos. Los 170 gramos. También muy buen producto. Miren, las lentejas también bajaron de precio. Están en 3.150 la libra. Miren, este es un producto nuevo. Es una salsa de tomate. Y tiene un precio de 9.900 pesos. Miren, marca Opalco. Tipo ketchup. Viene en frasco. Esta que viene así en sachet. También es muy buena. 4.300. Pero hoy me voy a llevar esta pasta de tomate. Por 3.000. Porque voy a hacer unas pasticas. Todas esas recetas yo se las comparto con todo mi cariño en Sencillamente Lina. Así que te invito a que me sigas en mi otro canal de blogs. Esta la probé y me encantó. 3.200. Amigos, también bajó de precio algunas especias. Como la canela en astilla. Quedó en 2.000 pesos. La canela molida en 2.500. La pimienta molida de aquí es súper recomendada. Ya se los había dicho anteriormente. Es pura y está a 1.500 pesos. Bajó de precio. Pero por lo menos aquí no hay. Boló. En la parte de los quesos, amigos. También bajó. Miren este. El mozzarella atajado está a 9.650. Esta lonchita sabor americano 7.200. Ojo que de todas maneras esto no es queso. Esto no es queso. Y creo que aquí hacen la salvedad. Miren, queso sin lactosa. O sea, estos son. Esto es demasiado rico. No le voy a decir que no. Pero no es tan bueno porque no es queso. No proviene de los lácteos. Pero rico sí es. Miren, este yogur en botella también bajó de precio. Está en 8.000 pesos el litro. Y bueno, estos son los mismos yogur por aquí. Estos que vienen en vasito están a 1.500. Ay, esto para. Con gusto. Esto para las meriendas de los niños. Súper recomendado. A mi hija le encantan. Y los lái están en 1.700. Oigan, llegó también el jamón de pavo premium. A 9.400 pesos los 225 gramos. Y estos que son jamón de pechuga de pavo. Y dice que son unas lonchas bien finitas. Están a 12.000 pesos. Miren, los 230 gramos. Por acá hay esto que yo no lo había visto. En diciembre como que se agotó y no lo vi. Es un lomo de cerdo amado y salsa de ciruelas. Qué rico. Vienen 5 porciones, pero no le veo el precio. Miren, 5 porciones, pero yo solo veo 4. Así, 5. Y viene con salsita de ciruela. No sé si en diciembre ustedes lo probaron. Cuéntenme por allí. La mortadela de pollo, miren, a 4.000 pesos. Este producto también creo que es muy bueno. Jamón de pechuga de pollo a 6.600. Tienen muy buenas reseñas este jamón de pechuga o de pollo. Aquí también venden Pietran jamón de cerdo a 6.800. Las 8 lonchitas. Amigos, el día que les subí el video de toda esta área aquí del D1. De verdad que recibí tantos comentarios bonitos. Dándome las gracias por ese trabajo que hice. De mostrarles toda esta sección. Porque sabemos que de pronto en otras partes todos estos productos los podemos conseguir a un precio mucho más elevado. Y qué bueno que pues aquí en D1, en ARA, en estos comercios tipo bajo costo. Podamos encontrar muy buenos productos y con un precio módico, ¿verdad? Así que yo siempre voy a estar aquí haciendo mi trabajo con mucho cariño. Porque lo que más me interesa es que ustedes estén bien informados en cuanto a todo lo que encontramos en el comercio colombiano, ¿verdad? Así que aquí te estoy dejando el video también al final de este para que mires. Porque miren, ese día les enseñé todo esto. Y lo que les quería decir también muy importante es que esta crema protectora, cuando les dije, pues que les conté que alguien se la llevó para una persona que se encuentra en cama. Me dijeron que es muy, pero muy buena. Y que de pronto es muy bueno tenerla. Una suscriptora me dio un consejo. Lina, cómprala. De pronto cuando a las niñas, a los niños, a cualquier persona les pique un insecto, un mosquito. Esto les quita enseguida la piquiña, les desinflama. O también para las quemaduras. Así que este producto me ha sorprendido. De verdad, miren. Una crema dermoprotectora para bebé inicialmente, pero que puede servir para muchas otras cosas. Ahí les dejo ese datín. Amigos, y en cuanto al área de aseo, también hay cositas que bajaron de precio, como la cera autobrillante a $8,000 pesos. Y también bajó de precios el desinfectante multiuso. Está en $4,000. Y esto me han dado muy buenas referencias. Voy a ver si un día esto lo pongo a prueba en mi casa. El limpiador este, todo en uno. Creo que es el mismo, ¿verdad? Pero con nueva imagen. Parece. Parece que fuera el mismo. ¡Gracias!